Si llevas tiempo pensando en mejorar drásticamente la experiencia al ver fútbol, películas o tus series favoritas, pero no sabes por dónde empezar, estás en el vídeo indicado. Te voy a contar qué es el servicio Infinity Homebox de Orange y por qué su nuevo descodificador premium es lo que tu salón necesita. Y a un precio muy interesante. Mira. Ya sea que quieras mejorar tu experiencia viendo películas, series a máxima resolución 4K o que quieras jugar como nunca antes habías pensado que podías hacerlo en tu televisor o incluso sentir que estás dentro de la acción de esa película o de ese documental de turno, Infinity Homebox es para ti. Este servicio es totalmente opcional, pero incluye ventajas muy importantes. Lo primero es que llega con un nuevo descodificador de gama alta, como ya estás viendo, un producto muy muy premium para tu salón. Y es que este dispositivo está a la última, ya que por ejemplo permite visualizar contenidos 4K compatibles con HDR10 Plus y Dolby Vision, dos de las mejores tecnologías para la mejor calidad de imagen. También incluye un sistema de audio refinado por Vanhan Olufsen y sonido inmersivo Dolby Atmos, perfecto para lograr esa sensación de que el sonido llega desde varias direcciones, como si formaras parte de la acción. Además, dentro de los menús de este descodificador premium vas a poder acceder a todas las aplicaciones de Google Play. Así que si estás en esos momentos en los que no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar a consumir contenido, hay una pestaña dentro de estos menús que es la de ocio, donde vas a tener recomendaciones de música, de juegos con aplicaciones súper interesantes, como por ejemplo GeForce Now de NVIDIA para jugar en streaming. O listas sugeridas tanto de YouTube como de TikTok que te puedan interesar a ti personalmente. Precisamente vas a poder jugar de una forma muy, muy cómoda porque va a integrar una conexión USB además de Bluetooth. Así que vas a poder instalar cualquier mando que tengas por casa o que quieras comprar y jugar directamente en tu televisor. Aunque también podrás hacerlo con el mando que viene integrado. Para hacerlo todo muy fácil podrás hablar con Google y controlar tu televisión con tu voz. Porque tienes integrado el asistente de Google y puedes pedir cosas como Hey Google, pon el fútbol. ¿Que prefieres Alexa? Simplemente tienes que activar el descodificador en la app Alexa. Vas a poder conectarlo con un cable Ethernet que por cierto viene incluido en esta caja y también vas a poder hacerlo por supuesto con Wi-Fi porque integra la tecnología Wi-Fi 6. Esto va a permitir que puedas ponerlo en cualquier ubicación de tu hogar. Oye, y esta gente de Orange ha pensado muy bien en que este producto sea totalmente eco-friendly. Y es que además de su diseño que queda muy bien en cualquier rincón, como ya estás viendo, también se han empleado materiales teniendo en cuenta el medio ambiente. Por ejemplo, tiene un bajo consumo de energía y ha sido fabricado utilizando materiales reciclados, cartones y manuales con certificado FSC. Impresión con tintas vegetales y sin plásticos de un solo uso en su interior. Vamos, que es un producto muy muy adecuado para cuidar el medio ambiente y nuestro planeta. Además, este servicio cuenta con soporte de 24 horas. Así que vas a tener siempre una persona dispuesta a ayudarte en todas las dudas que puedas tener para mejorar tu experiencia en tu salón. Con un equipo siempre actualizado y además con sustitución gratuita en caso de avería. Y todo por 5€ al mes. Tienes que probarlo. Te dejo toda la información de este nuevo servicio y de este nuevo descodificador de Orange justo por aquí debajo de la descripción. ¡Nos vemos!